¿Cómo tener unas manos limpias? Humedece tus manos con agua. Aplica suficiente jabón para cubrir toda la superficie de tus manos. Frota tus manos palma con palma. Coloca la mano encima del dorso entrelazando los dedos y viceversa. Ahora entrelaza los dedos palma con palma. Apoya el dorso de los dedos contra las palmas de tus manos y frota. Frota circularmente los pulgares. Frota circularmente hacia atrás y hacia adelante con la yema de tus dedos. Enjuaga con agua. Seca tus manos con una toalla desechable. Usa la toalla para cerrar la llave de agua. Ahora ya tienes tus manos completamente limpias.